Le agradecemos por informarse a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Le cuento, este sábado hemos viajado hasta la cabecera departamental de Sonsonate, donde el Ministerio de Obras Públicas ha dado inicio a la construcción de un sistema de drenajes de aguas lluvia en la avenida Morazán de este municipio. Es de mencionar que el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa esta obra con el objetivo de evitar que los habitantes del sector vivan con el riesgo de inundaciones durante la época de invierno. El titular de Obras Públicas dio el banderillazo de salida de los trabajos y nos cuenta más sobre esta importante inversión. Vamos a hacer una inversión de 1.5 millones de dólares de construcción, más la supervisión del proyecto. Esta obra tiene un plazo de cerca de cuatro meses de construcción. Ya la empresa tiene cerca de 60 días en los cuales ha estado trabajando en el diseño de ingeniería a detalle del proyecto para poder llegar a este punto de poner la primera piedra ya de la obra. Con esta obra pues vamos a beneficiar a 13.865 habitantes y lo vemos de manera directa e indirecta, incluyendo también vehículos que transitan, que no solo viven en el sector de Sonsonate, sino que también van a Sonsacate y a otros sectores aledaños y que transitan por este sector. Según el tiempo estimado de la obra, se ejecutará en un promedio de 180 días y tiene una longitud de 1.2 kilómetros. Es importante destacar que esta problemática la han vivido por años los Sonsonatecos, sin que ni la municipalidad ni las administraciones anteriores hayan hecho algo para darle una solución definitiva. Así la información que se genera en el occidente del país y una vez más les reitero la invitación a que siga y comparta la información que se genera a través de las diferentes plataformas digitales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.